La temporada teatral, lo que la pandemia nos dejó, puso a disposición del público las obras que los integrantes de la compañía Mejunge y varios colaboradores soñaron y fueron armando en tiempos de pandemia. El promotor cultural Ramón Silverio desplegó el quehacer de la compañía, haciendo énfasis en la necesidad del reencuentro a través del teatro. En calidad de invitados, varios premios nacionales y otros destacados creadores que aportaron sus experiencias a un amor que comparten, la escena teatral. Diversas visiones confluyeron en este encuentro que arropó el Centro Cultural Mejunge. Hilda Cárdenas y Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.